En Santa Cruz de la Sierra, los sectores movilizados en contra del gobierno marcharon molestos por la falta de combustible, la falta del dólar y los recientes datos del INE. Representantes de organizaciones sociales le pidieron la renuncia al presidente Luis Arce Catacora por la incapacidad de dar soluciones a los diferentes problemas que aqueja el país. El representante del transporte pesado en Santa Cruz, Juan Yujra, manifestó que el gobierno no tiene capacidad de solucionar los problemas y que en lugar de trabajar por el país, se dedica a perseguir y amedrentar a dirigentes sindicales. Por esta situación debería hacerse a un lado y llamar de manera inmediata a elecciones generales. David Mamani, máximo ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de la Paz, Tupac Catari, denuncia públicamente y ante la comunidad internacional que el gobierno de Luis Arce instruyó a la policía reprimir y gasificar a este sector social, señal que existe tres personas heridas y aprehendidos. Además convoca a un ampliado de emergencia y uno descarta bloqueo de carreteras hasta que se vayan del país los traidores de Arce y Choquehuanca. El presidente del Consejo Municipal de Sucre, Rodolfo Aviles confirmó su participación en el Congreso de Villa Tunari, dijo como militantes del MAS, participaran en el Congreso Ordinario de la Dirección Nacional del MAS. La policía boliviana reprimió este lunes a una multitudinaria movilización de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de la Paz, Tupac Catari, con el uso de balines y gases lacrimógenos, que dejaron el saldo de varios heridos y afectados, de este sector que intentó recuperar su sede sindical, asentada en la ciudad de La Paz, la cual es resguardada por la fuerza del orden, desde hace semanas por instrucción del gobierno de Luis Arce, tras un supuesto golpe sindical a esta organización social que aglutina a campesinos de las 20 provincias de esta región. Este hecho ocurrió tras una multitudinaria marcha de este sector, que descendió de la ciudad de El Alto en protesta por la incapacidad del gobierno para resolver la crisis económica y con el propósito de recuperar la sede sindical. Ha sido con Balín. ¿No ha sido así? No más. Dijo un dirigente campesino con la cabeza ensangrentada. Estamos en una situación de crisis donde realmente la valla es todo, no hay trabajo, la canasta familiar está subiendo, entonces creo que es importante que un gobierno tiene que dar una solución a los problemas, porque en caso contrario nos vamos a ganar ya en quiebra, porque ya está y esto es insostenible, ¿no? Y esto no es lo que nos han quedado venido. Nos han quedado si no solucionamos el gobierno. Seguiremos en los años. El gobierno intentó callar su voz de protesta a don Juan Yucra y de diferentes líderes cruceños. Hoy en día Santa Cruz está pidiendo la renuncia del presidente Luis Arce y que se vaya por incapaz. ¿Ese es el sentimiento de todo el pueblo cruceño? Así es, en vez de hacer persecución creo que el gobierno debe dar soluciones a los problemas que venimos profesando ahora. Ahora si no tiene la capacidad, no tiene, no está en condición, me da un paso acostado y no puede que llame elecciones para que tengamos para que un bolígrafo elegir a un presidente que dé soluciones a los problemas. Nuestra sede sindical ha exigido nuestros derechos, intereses, necesidades, demandas, reivindicaciones que tenemos en cada una de las comunidades, provincias y también establecido en la constitución política del Estado. Asimismo, nosotros estando en un profundo crisis económico hemos venido a exigir a que levanten esta alza de precios de canasta básica familiar. Asimismo, queremos suficiente combustible de diésel y gasolina en las 20 provincias con un precio justo y razonable. Lamentablemente este gobierno hoy día nos ha respondido con otro golpe, con otro atropello, con otro trato nefasto ante este pueblo boliviano, ante esta organización de las 20 provincias. Por lo tanto, nosotros queremos denunciar a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales de derechos humanos, de los pueblos originarios, a que ellos tomen la carta en el asunto, sancionen a este gobierno de facto neoliberal, Luis Alce Catacora, esos ministros que tenemos aquí en Bolivia. Este gobierno en Bolivia se ha convertido en un gobierno neoliberal, un gobierno de facto. Solo a este gran pueblo soberano que existimos más de 11 millones de bolivianos nos quieren tener callados, nos quieren tener con pobreza, miseria, hambre, desempleo, comprándonos a los dirigentes, callándonos con represión de agentes químicos, con policía, con fuerzas armadas, asimismo persiguiéndonos con su órgano judicial más corrupto que se ha visto en Bolivia. Fiscales, jueces, nos quieren iniciar proceso a cada uno de nosotros para detenernos. Entonces aquí yo denuncio a la comunidad internacional que sancionen al gobierno boliviano, aquí que se solidarice los presidentes de Chile, de Argentina, de Paraguay, de Brasil, de México, que conozcan además al presidente de Rusia, al Putin, que le corte relaciones, relaciones diplomáticas bilaterales a este gobierno nefasto del pueblo boliviano, aquí el gobierno simplemente está buscando créditos internacionales para robar, para involucrarse, aquí no está buscando créditos internacionales para atender, para resolver al pueblo boliviano. Además hermanos y ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos heridos? ¿Cuántos heridos ha habido? Hoy lamentablemente tenemos más de tres heridos donde que han quitado con un balín la oreja, han perforado su brazo, hay imágenes, hay videos, vamos a denunciar oficialmente al gobierno y a la comunidad, a comunidad internacional para que estos nefastos políticos sean sancionados con todo el peso de la ley. Además tenemos más de tres dirigentes, autoridades originarias detenidos sin ningún razón. Nosotros no somos delincuentes, somos autoridades originarias que tenemos nuestros propios normas, procedimientos, usos de costumbres a nivel de la organización de la Federación Departamental. Tenemos derecho a luchar por nuestros derechos justos que están establecidos en el Estatuto Orgánico, Reglamento Interno y en la Constitución Política del Estado. Pero este gobierno ha detenido, ahora este gobierno tiene que liberar, caso contrario, este pueblo boliviano, este pueblo de las veinte provincias de la Federación Departamental, ahora más que nunca va a luchar hasta que seamos escuchados nuestras demandas. Asimismo también nosotros hemos decidido que este gobierno incapaz, incompetente, inoperante, corrupto, disparajador, donde que se está llenando el bolsillo, mientras el pueblo boliviano se nos muere de hambre, de miseria, de pobreza, de desempleo. Ahora más que nunca tiene que irse, que se vayan a listar nuestras maletas. Nosotros, como autoridades del Comité Ejecutivo Departamental, vamos a convocar para el día sábado de este mes a un gran empleado departamental y nacional para determinar medidas, acciones drásticas, que es el bloqueo de camino. ¿Por qué? Porque este pueblo todos los días está sirviendo, está clamando, liberarse de esta pobreza, miseria. No podemos seguir siendo inclaustrados, no podemos seguir siendo, no podemos seguir siendo así, no sé, inclaustrados con miseria, con hambre, con pobreza. Ya que aquí a nosotros nos han condenado con pobreza, con desempleo, ahora los jaras, los gobernantes que están en los diecisiete ministerios, en palacio de gobierno, van a morir también hambre desde el día sábado. Vamos a ir a un bloqueo nacional. ¿Desde cuándo? A nivel nacional con los nueve departamentos. Para eso nosotros, el día sábado de esta semana vamos a determinar en un gran empleado departamental y nacional. ¿Van a volver ahora? ¿Se va a coordinar con otros sectores sociales? Incluso están pidiendo esta misma. Nosotros, como autoridades originarias, por otro lado, queremos hacer conocer a los órganos competentes del estado boliviano, presidente, vicepresidente, no simplemente mano limpia pueden renunciar. Estas autoridades tienen que ser investigados. Vamos a solicitar la auditoría, auditoría interna, interna, internacional. ¿Para qué? Para que estos señores devuelvan toda la plata que han robado, que nos han llevado a este profundo crisis económico. Además, todas sus familias, todos sus grupos allegados que están, familias enteras, trabajando en los ministerios, sin hacer nada. Estos señores tienen que ser condenados, sancionados con todo peso de la ley del estado boliviano a nivel internacional para que paguen, para que respondan a este pueblo boliviano que estamos viviendo con hambre, con miseria. Así mismo, hermanos y hermanas. ¿Se retiran hoy, don David, ahora o van a volver a ver el tema de la sede? Nosotros, como autoridades, en este momento estamos tomando decisión. Vamos a bajar a nuestras bases, a un ampliado en este momento. Nos vamos a replegar a nuestras comunidades centrales, centrales agrarias, provincias. ¿Para qué? Para tomar otras decisiones, acciones más drásticas a nivel departamental y nacional. Don David, ¿cómo es así que ustedes se hacen tiempo atrás? El error ha sido pedirle cosas al presidente para las 20 provincias que no han cumplido. ¿Cuál fue? No, este gobierno... Gracias por ver el trabajo, señor. Gracias. 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 Ahora, Lucho Arce, Gracias. community response. socialismo. Concejal, ante el no acompañamiento del TSE, el expresidente Don Morales ha señalado que se atingan a las consecuencias. ¿A qué se ha referido con ese dicho? Que el movimiento al socialismo va a hacer respetar su derecho político, que los militantes del movimiento al socialismo vamos a hacer respetar nuestro derecho político establecido en la ley electoral, en la ley de organizaciones políticas y en nuestro estatuto orgánico. No podemos entender y no podemos creer que a estas alturas el Tribunal Supremo Electoral siga obedeciendo órdenes políticas del gobierno nacional, cuando nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que establece nuestro propio estatuto orgánico para convocar a un congreso nacional del movimiento al socialismo. Y estoy convencido que las carreteras, las calles, van a hacer posible una vez más que el movimiento indígena originario campesino haga respetar ese derecho político que tiene y además consolide la toma del poder institucional para cambiar la situación crítica que estamos atravesando como país en este momento. ¿Estas acciones podrían concretarse una vez culminado, el ampliado? Sí, 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 seguramente ya lo han manifestado nuestros dirigentes de las organizaciones matrices, lo ha manifestado nuestro hermano Evo Morales Aima y él ha dicho claramente, he estado como bombero, apagando las posiciones tal vez radicales que existían por alguno de nuestros dirigentes de ya salir a las calles hace mucho tiempo, pero el hermano Evo ha estado colocando ahí un stop, un stop, un stop, pero cuando ya las bases sobrepasan a los dirigentes ya es complicado también poder controlar algunas posiciones, ¿no? Y estoy seguro de que este evento convocado en el trópico de Cochabamba van a salir ya acciones contundentes para que el movimiento indígena se haga respetar en torno a esta imposición política que está sufriendo el Tribunal Supremo Electoral por parte del gobierno traidor de Lucho Arce. ¿De lado arcista también han anunciado movilizaciones, consejero? Vivimos en un Estado democrático, ¿no? No sé qué ellos defenderán porque el arcismo, en este caso Lucho Arce, no tiene una organización política. Lo ha manifestado un ampliado nacional del MAS, que el MAS ya no está en el gobierno, que Lucho Arce no forma parte del movimiento al socialismo. Lucho Arce no tiene una bancada del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? No sé a quién defenderán, no sé a qué organización política defenderán y por ahí tenemos entendido incluso que ya ha habido acercamientos con Manfred Reyes Villa, ¿no? Que ha habido ya acercamientos con Manfred Reyes Villa en torno a una estrategia para las elecciones 25-30, de la misma manera llegó acá Manfred Reyes Villa, tuvo algunas reuniones incluso con algunas autoridades municipales, ¿no? Que en su momento daremos a conocer. Tal vez va por ahí la línea, ¿no? Pero, o sea, ellos pueden hacer lo que mejor les parezca. Nosotros tenemos una estructura nacional a la cabeza de Evo Morales, una estructura departamental a la cabeza de Reinaldo Cruz, una cabeza municipal a la cabeza de Guillermo Reina y así la estructura distrital y es en base a esa estructura que se delimitan las